El coordinador regional del PSUV, Lara, ofreció un balance de la jornada electoral desarrollada el 23 de noviembre como parte de la elección de los jefes de círculo de lucha popular. Nos sentimos satisfechos con el nivel de madurez política demostrado, con los niveles de participación. Aquí están los compañeros del municipio Urdaneta y el municipio Simón Plana, a quien yo quiero reconocer por el despliegue, por su trabajo. Son dos de los municipios más chavistas de este estado, que han sido consecuentes con el proyecto revolucionario y bueno, también hicieron un importante aporte el día de ayer en el proceso de movilización de nuestra militancia. Así que, bueno, nos sumamos al júbilo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos dicho que el gran victorioso del día de ayer es el partido, es el partido de Hugo Chávez, es el PSUV, son quienes integramos esta inmensa familia y ha sido el primer paso para garantizar que la revolución bolivariana mantenga los espacios que tiene y conquiste los que están en manos de la derecha. Así que, y además, por supuesto, un paso fundamental para el trabajo social es toda una estructura. Estamos hablando que para mediados del mes de febrero nosotros debemos tener solamente en la vanguardia unos 111 mil compañeros y compañeras desplegados en todo el estado. Son 321 jefes y jefas de círculo, 990 jefes y jefas de VH, 9.900 jefes de patrulla y jefas de patrulla y, Dios mediante, estamos hablando de unos 99 mil patrulleros y patrulleras de vanguardia que se van a incorporar a esta estructura. Es decir que, para el mes de febrero estaremos cerrando con unos 111 mil militantes, solo de vanguardia. Es un número, bueno, que evidencia la capacidad que tiene el partido de despliegue, de organizarse. Agradecieron el apoyo que prestó el Consejo Nacional Electoral y en Plan República para el desarrollo exitoso de la jornada electoral. Carlin Eri, Informativo Popular.